¡Hola! ¿Cómo se te ocurre pensar que no te amo, que eres solo un juego de mi corazón? ¿Ves muchas novelas? ¿Vamos mucho al cine? ¿O qué diablos pasa? Dime la verdad ¿Acaso otros ojos alumbran tus sueños y apagan el sol? Mi felicidad, estás ciega y loca, si piensas en verdad que no te amo Estás loca y ciega, que recobres la fe, yo te reclamo, oh sí, mira que te amo Sé más indiscreta, explora mi mente, toma esta es la llave de mi alma, aquí está Aclara tus dudas, hazle mil preguntas, que llena de amor mi alma contestará Que estás ciega y loca, si piensas en verdad que no te amo Estás loca y ciega, que recobres la fe, yo te reclamo, oh sí, mira que te amo Oye, claro que te amo Estás ciega y ciega, que recobres la fe, yo te reclamo, oh sí, mira que te amo Oye, claro que te amo